¡Una bulla! Estamos en Montijo de Santiago de Veragua, señoras y señores, con el dual de Telemetro.com y esta vez tenemos un reto muy importante, muy extraño también, vamos a estar recogiendo cangrejos. ¿Alguna vez en la vida usted ha hecho esto, Ana Paula? Nunca, nunca, bueno, de chiquita en la playa, pues, pero nunca es cierto. Vamos a ver si Ana Paula se gradua de cangrejera en la tarde de hoy. Seguimos aquí en Montijo, junto al alcalde de Montijo, el señor Julio Vivies, que nos invitó, nos abrió las puertas de aquí para que vinieramos a molestarnos, disculpe, pero yo escuché por ahí que usted está lanzando un reto para Calle 7. Claro que sí, aquí vamos a hacer el reto del amarre del cangrejo, a ver quiénes logran amarrar más cangrejos. No es una tarea fácil, pero hay que intentarlo. Esperemos que su estadía sea la mejor aquí y los esperamos en el Festival del Cangrejo en la última semana de octubre de este año. Entonces, echaríamos unos tres afuera para ver qué, para que el equipo lo coge más rápido y lo mande más rápido. Esto arranca en 3, 2, 1... ¡Cállate 7! Oye, chicos, sigue corriendo el tiempo. Recuerden que el equipo en que en menor tiempo lo haga será el ganador y por acá solamente veo uno. Oye, el equipo rojo está terminando, ya está terminando de amarrar el tercer cangrejo con la barra del equipo rojo por acá también. Se está acabando y... ¡Tiempo! 3 minutos 28 segundos el equipo rojo. Teco, quiero un reclamo de esta prueba, señor Teco. Tiene la tenaza, la tenaza fuera. 3 minutos 28 segundos es el tiempo a vencer. Chicos, si ustedes están listos... Oye, ¿qué estás haciendo? Esto arranca en 3, 2, 1... ¡Cállate 7! Oye, mira este, ven. Este, este. Edwin, este de acá. Bien. Oye, está saltando por acá. Gente, está tratando de distraer al cangrejo para agarrarlo. Este cangrejo se mueve rápido. Mira cómo corre este cangrejo. Oye. Y Edwin por acá se está enfrascando. Vamos a ver, que lo tiene. Lo tiene, Edwin, lo tiene. Lo tiene, lo está agarrando él. Dos minutos, señores. Le falta un minuto y medio solamente. Por acá amarraron uno. Y a Edwin amarró un cangrejo. Y la teacher está amarrando otro. Vamos a ver si Reif amarra el de él. Porque solamente falta él. 30 segundos de competencia. Reif, por acá está mal. La barra amarilla. Adrián bailando. Reif, no puede amarrar el cangrejo. Oye, tiene problemas por acá. El señor Edwin también con problemas. La teacher ya amarró el suyo. Eso más amarrado no puede estar. Eso ya está listo. Bueno, Edwin también. Llevan dos. Ya Edwin y la teacher y tiempo. Bueno, después de muchos reclamos, Edwin, Reif, se consideró que esta competencia termina en empate. Qué bien, qué bien, qué bien, qué bien. Montijo, una bulla. Un besito. Nos fuimos.